Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupé Alto y lo me guía en Vega Baja, que no sé Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canto mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, 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 bomba para siempre ¡Gracias!